El número artístico, Calave Tapatío, país México, taller, danza, docente a cargo, Arturo Aguirre. Ahora veremos el video del personaje célebre. El número artístico, Calave Tapatío, país México, solítico, maravilloso y maravilloso. Pero fue mi esposo, como ya me salió, que me pudo a algo de la familia. Me convenció de ir a la Ciudad de México para probar suerte como cantante. Y en 1978, en la radio conciencora XB, comenzó a trabajar. Allí mi voz llegó a más oídos, grabando más de 300 canciones, y mi vida cambió canción. Pronto los gallegos tocaron a mi puerta. Hice más de 60 y grabé al reglador de 310 canciones, desde el regliero hasta la fe de la floresta. Enamoré el cine del bloque de la música, una película de 1951. Me subieron a Harley Davidson e hice mis clubes a Croacia, porque los gallegos de la canción eran parte de mi alma. Eso me llevó a ganar dos breves seriales como mejor actor, uno por la vida no vale nada, y otro por la canción, que me llevó a ganar que no se trata de mi amigo. Pero bueno, dice, la vida da muchas buenas, y mi amor por la edición me llevó a ganar. Es así que en 1957, aquel que tiene 15 de abril, la vida edición será entera. Por eso cuéntame, porque, aunque físicamente lo estoy, sigo aquí, en el Nuevo México, en cada canción, en cada película. Miren, se despidieron ese día, acompañándome con las calles del Ciudad de México hasta el Penteado Jardín, donde nos pasan los. Así que los invito a todos a disfrutar de la música y la danza que nos une como mexicanos. Gracias por la atención, y que hoy en el gestión de un niño. El jarabe tapatío es mucho más que un baile, es una celebración viva de nuestra herencia y orgullo nacional. Simboliza el cortejo entre un hombre y una mujer. Ha llegado a ser conocido como el Baile Nacional de México, destacándose en estados como Guanajuato, Jalisco y Nayarit. Hoy, Noveno Comuniqueros, será un verdadero honor ver cómo nos deleitan, con su interpretación llena de entusiasmo y estilo, llevando esta tradición al escenario con todo el corazón. Prepárense para bailar con fuerza y alegría, ¡lo mejor de México! ¡Viva México, señores! ¡Viva México! ¡Gracias! 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 ¡México! ¡Fuerte las palmas para México! ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Fuerte las palmas para ellos! ¡Que tan desvíen! ¡Gracias! ¡Fuerte las palmas de la iglesia! ¡Dios! ¡Muy bonito! ¡V endlich dequez se ha пригmpado! ¡Gracias!